me metí para la finca no yo no ellos lo cortaron pues me lo pusieron porque los cortaron me entienden ellos los traen adiós porque razón porque como se están metiendo a la finca ellos piensan que soy yo sí y anteriormente pero no ahora en los gibaritos en los gibaritos joaquín leyes trabajaba hace mucho y qué tiene que decir en torno a esta acusación pero no sé de eso niña claro en que yo no lo crea soy inocente no 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 no